¡Baila! ¡Qué ensañera! Y no se lo pueden perder porque no se imaginan las chicas que ya están clasificadas aquí con nosotros. Pero además... ¡Es... ¡Yohamero! ¡Muy bien! Ha sido un enorme trabajo para todos. Miren la sonrisa de Doña Magda. Doña Magda, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo es Daira? Muy buenas tardes con todos. Sí. Mi hija es una linda niña y estoy apoyándolo hasta donde vaya. La era caja de sorpresas. Ayudas a mamá, tienes tu emprendimiento, tienes los sentimientos más lindos para hablarle a tu hermano. ¡Uno! ¡Música, maestro! Y después no quiere que lo busque. ¡Tercer casa y en vivo a Baila Quinceañera! ¡Vamos!